A continuación voy a explicar con lujo de detalles que es un short squeezy y como aparentemente personas comunes y corrientes a través de las redes sociales se juntaron y en apariencia hicieron quebrar a uno de los hedge funds más importantes de Wall Street. Esto es algo como los pájaros tirándole a las escopetas o los pececillos comiéndose a las ballenas. Esto será muy interesante y de mucho aprendizaje. Comenzamos. Mucho se estaba hablando últimamente acerca de lo ocurrido con GameStop y de la condición técnica llamada short squeezy. Algo que hizo quebrar tan pronto como este miércoles al hedge fund Melvin Capital. Aquí está la historia completa de lo ocurrido con GameStop y con las redes sociales. GameStop es una de las mayores tiendas de videojuegos del mundo. Sí, así como lo acabamos de escuchar. Es una tienda física. Si quieres comprar debes ir de manera física. Y eso es un problema en un mundo que está dominado por el e-commerce, por las ventas online, pero que sobre todo ha sido completamente fastidiado a partir del año 2020 por el COVID-19. La gente de GameStop no se adaptaron y eso les pasa factura. En este escenario fundamental tan malo, sus acciones no han hecho sino caer desde el año 2013, año en el cual tocó sus máximos de 57 dólares. Solo en el año 2018, GameStop tuvieron pérdidas por valor de 637 millones de dólares. En febrero del año 2020, sus acciones tocaron mínimos históricos de 3,55 dólares. Recordemos que entre febrero y marzo del año 2020 fue el peor momento para los mercados financieros. Este escenario fundamental tan adverso fue identificado durante muchísimo tiempo por algunos hedge funds como una oportunidad para operar en corto e intentar beneficiarse de una tendencia bajista que es coherente con una compañía que está en decadencia. De hecho, durante muchísimo tiempo GameStop ha sido comparada con la antigua y fallida Blackbuster. Para los que no lo sepan, una operación corta o de short selling es un tipo de operativa que intenta beneficiarse de una tendencia bajista, por lo cual se intenta vender arriba para después comprar abajo. Es decir, la primera transacción es vender y la última transacción, la de cierre, es comprar. Y en este caso, vendes algo que no tienes. ¿Te suena raro esto? Pues a continuación lo explicamos. Vender en corto es vender al descubierto y es vender al descubierto porque no eres dueño de las acciones que vendes. Para poderlo hacer, debes tomar las acciones prestadas. El broker te presta acciones de otros clientes, lógicamente con su consentimiento, y tú las vendes en los mercados al precio que te parece conveniente para beneficiarte de un hipotético movimiento bajista. Cuando ocurre la caída, se compran las acciones, tomas el beneficio y se regresan las acciones prestadas. Una operación corta solo se puede cerrar comprando. Esto es importante de entender para que comprendas lo que explicaremos a continuación. Y aprovecho para sugerirte revisar el siguiente video en el cual explicamos qué son las ventas en corto, que publicamos hace algunos años en nuestro canal Experium Markets. Pero hasta aquí todo suena perfecto si te encuentras con un negocio que está en problemas y si además aciertas con el market timing desde el inicio de la tendencia bajista. Pero, ¿y si el precio comienza a subir en los short seller? Si el precio sube, pierdes dinero y debes ejecutar un stop loss. Esto tiene lógica porque tú vendes al principio para beneficiarte de la caída, pero si por el contrario los precios suben, cada subida significan pérdidas para ti. El panorama para los bajistas en GameStop comenzó a cambiar cuando Ryan Cohen, fundador de la compañía de comida para mascotas llamada Shewin.com, se interesó por GameStop y comenzó a comprar más de 9 millones de acciones y a partir de allí comenzó un proceso de presión a la gerencia para dar un giro al negocio hacia el mercado online. La gerencia aceptó las críticas de Cohen y a continuación lo incorporaron al consejo de administración con el objetivo de reflotar el negocio. Después de esto y por la reputación de Cohen, las acciones de GameStop comenzaron a ir mejor. Esta recuperación, por supuesto, comenzó a generar pérdidas a los short seller. Después de esto, en algún momento del año 2020 se conoció que Michael Barry compró acciones de GameStop, pero esto solo es una situación anecdótica. Lo único importante es que Michael Barry llamó la atención de la comunidad de Internet y en este caso llamó la atención de la gente de Wall Street Bets. Y estas fueron malas noticias para los short seller. Esta gente y otros en Internet, en general personas muy jóvenes que estaban confinadas en casa, desocupadas y que poseen una gran habilidad para encontrar cosas en las redes sociales, descubrieron algo muy interesante. Lo primero, que muchos hedge funds estaban cortos. Y segundo, oh sorpresa, las acciones en corto eran mayores a las acciones flotantes en el mercado. Como se aprecia en la imagen de abajo tomada de Bloomberg, la cantidad total de acciones en circulación, conocida como float, es igual a 50,2 millones de acciones para GameStop. Y en cambio, la cantidad de acciones involucradas en operaciones cortas es de 69,7 millones de acciones. Es decir, el Interest Shorts es del 142% del flotante. ¿Qué son, por lo tanto, acciones flotantes? Son las acciones que circulan en los mercados y que se pueden comprar o vender en cualquier momento. Que existan más acciones vinculadas a operaciones cortas que la cantidad de acciones flotantes en los mercados. Significa en la práctica que no existen suficientes acciones para cerrar los cortos. Y esto fue lo que descubrió la gente de Wall Street Bets. Esto implica, de manera práctica, que si el precio sube lo suficiente, obligará a cerrar los cortos por las fuertes pérdidas. Y por lo tanto, tendremos que ejecutar Stop Loss. Y representaría, además, una situación técnica conocida como Short-Squeezy. Pero en este caso, implica que no existen suficientes acciones para cerrar los cortos. Y que, por lo tanto, las pérdidas pueden ser catastróficas e ilimitadas. Es claro que, si suficientes personas se enteran de esto, olerán la sangre. Porque es muy fácil provocar una encerrona a los operadores que están cortos. Y que, incluso, el mismo proceso de cerrar los cortos, algo que solo se puede realizar comprando, provocará subidas adicionales y esto agudizará las pérdidas. Antes de continuar, te sugiero realizar nuestro entrenamiento más importante en términos de inversiones. Que es nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Es algo que a mí, personalmente, me ha dado mucho resultado. Y es aprender a invertir en calidad. Para esto, debo aprender a identificar la calidad. Y aprender a comprarla cuando cotiza a bajos precios. Esto requiere ciertas habilidades de análisis técnico y gráfico. Ese entrenamiento creo que es uno de los más completos. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y, si tiene sentido para ti, nos vemos en los entrenamientos. El evento más notable de Short Squeeze antes de GameStop. Ocurrió en octubre del año 2008 sobre las acciones de Volkswagen. Sobre las que algunos operadores tenían grandes posiciones cortas. Sin saber que, en privado, Porsche estaba comprando acciones para tener el control de la compañía. Cuando esto se supo, estas acciones, las acciones de Volkswagen. Se quintuplicaron su precio en apenas dos días. Pasando de cotizar a 210 euros por acción a más de mil euros por acción. Convirtiéndola de facto, por tan solo un día, en la compañía más valiosa del mundo. Pero en el proceso, quebrando a los short sellers. Aquí es interesante comentar la historia de una familia riquísima de Alemania. Que tenía un patrimonio neto de algo así como 9 mil millones de euros. Estaban cortos en las acciones de Volkswagen. Y este Short Squeeze les hizo perder más de 5 mil millones de euros. El patriarca de la familia terminó suicidándose porque no pudo aguantar esta pérdida catastrófica. En el caso de GameStop. Todo se precipitó a partir del pasado 21 de enero. A raíz de un tuit del trader especializado en short seller llamado Andrew Leff. Perteneciente a la compañía Citron Research. Un tuit en el cual prácticamente desafió a la comunidad de Wall Street Bets. Una comunidad que cabe mencionar contiene a más de 3 millones de personas. En ese momento, la acción de GameStop cotizaba a 40 dólares. Después de este tuit, todo se precipitó. El primer rally ocurrió el día siguiente, el día 22 de enero del año 2021. Cuando subió hasta los 75 dólares. Y esto representó una subida del 89%. El segundo rally ocurrió el 25 de enero del 2021. Cuando tocó máximos de 160 dólares y más de un 111% de subida. Y el último, mientras grabó este video, fue el pasado 27 de enero. Cuando visitó los 370 dólares. Y esto representó más de un 360% de subida en el intradía. Sobra decir que Citron ya cerró su corto con pérdidas catastróficas. Pero es aquí cuando aparece un jugador muy desconocido para la mayoría. Y es Melvin Capital. Que acaba de declararse en bancarrota. Porque todo el capital gestionado en su fondo. Que ascendía a más o menos 13 mil millones de dólares. Fue consumido por las pérdidas en sus posiciones cortas en GameStop. Y esto a pesar del préstamo ofrecido por Citadel. Que es dirigido por Ken Griffin. Y en este punto aprovecho para sugerirles. Revisar la biografía de Ken Griffin. Uno de los gestores de fondos de inversión más legendarios de Wall Street. Aquí te dejamos un link. Esta biografía es fantástica. El hecho es que Citadel ofreció un préstamo a Melvin Capital. Por valor aproximado de 2.500 millones de dólares. Y ahora que Melvin Capital se ha quebrado. Sus operaciones cortas abiertas en los mercados. Aparentemente quedaron a cargo de Citadel. Y el problema de Citadel es que es el agente depositario del broker online Robinhood. Y en este punto faltaría ver si algo catastrófico le ocurriese a Citadel. ¿Qué pasaría con Robinhood? ¿Sí me entienden la pregunta? De hecho, este pasado 27 de enero. Casi todos los brokers online bloquearon las operaciones en los mercados. Y este bloqueo de operaciones de tantos brokers al mismo tiempo. Podría deberse al riesgo de contraparte. Si alguno de estos cae por lo ocurrido con GameStop y con otras acciones. El riesgo de contraparte se refiere al potencial incumplimiento sobre la entrega de valores o de dinero de un intermediario hacia otro intermediario. Esta es una situación grave para los mercados financieros. Pero volviendo al tema principal del Short Squeezy. Y en este caso agravado porque las acciones de GameStop involucradas en operaciones cortas son mayores en cantidad al flotante en el mercado. Pero no son las únicas acciones en las que está ocurriendo esto como lo podemos observar en esta imagen. Esta es la razón por la que acciones como las de Virgin Galactic Holdings, BlackBerry, Bent & Bad Bayon, Kodak o AMC están subiendo de manera abrumadora. El hecho es que por lo menos en esta situación las redes sociales tuvieron el papel fundamental de mover a millones de personas sobre un valor en particular. Algo que provocó una situación técnica denominada Short Squeezy. A través de la cual arrinconaron a uno de los mayores operadores del mercado. Y en este punto sugiero revisar nuestro video explicando con algo más de detalle lo ocurrido con GameStop al principio de la crisis. Es importante desde este punto comentar que lo más importante que deben tener en cuenta todos los que en este momento están operando, tradeando o especulando con acciones de GameStop. Es que por las mismas razones que sube serán las mismas razones por las que caerá. Y en este caso la caída ocurrirá cuando se cierren completamente todos los cortos. Recordemos que la subida ocurre porque se están cerrando cortos y la única manera de cerrar cortos es comprando. Es decir, son operaciones forzosas de compra. Pero en cuanto estos cortos se cierren completamente, la acción probablemente caerá de la misma manera en la que cayó Volkswagen en octubre del año 2008. Respecto de GameStop, esta es una de las preguntas más importantes que me han hecho últimamente. Angelo, ¿cómo es posible que la cantidad de acciones en corto sea mayor al flotante en el mercado? Esta es una gran pregunta y la imagen que están viendo a continuación la responde completamente. La respuesta está en los derivados financieros. Una de las maneras de ponerte corto es pidiendo acciones prestadas y eso es lo que explicamos al principio del video. Pero también puedes hacer un corto usando, por ejemplo, opciones sobre acciones. Sugiero revisar un video en el cual comentábamos la manera en la cual Jim Chanos se ha estado poniendo corto sobre las acciones de Tesla. A continuación te dejamos un link con el video de Jim Chanos y sus cortos sobre Tesla a través de opciones sobre acciones. Y en ese sentido, en un corto a través de opciones sobre acciones, quien vende las opciones debe tener como contrapartida acciones reales para cumplir con el cierre de la operación en una fecha futura. Los derivados son solamente un asiento contable y algunos brokers vendieron más opciones que las acciones que tenían disponibles. Es como si fueras a vender boletos para un concierto en un sitio con capacidad para mil personas y llegas a vender dos mil entradas. La mitad de la gente se quedará por fuera y es esta analogía la que explica por qué tantas acciones que no valen nada, como es el caso de GameStop, han subido tanto de precio. No existen suficientes acciones para cerrar los cortos. Es muy probable que este viernes 29 de enero del año 2021 terminen por cerrarse los últimos calls sobre acciones de GameStop. Y será en ese momento, cuando la acción caiga desde los niveles actuales, que al momento de grabar este video están en torno a los 300 dólares, caigan a un valor entre los 20 dólares y los 5 dólares. Será una caída épica y ese es el riesgo que tú debes conocer. Como lo acabamos de comentar, una situación de short squeeze es muy peligrosa si estamos cortos. Pero lógicamente, en este caso, es algo mucho más peligroso cuando resulta que las acciones flotantes en el mercado, la cantidad de acciones que circulan, son de una menor cantidad que las acciones involucradas en operaciones cortas. Y como ya lo dijimos, esto ocurre cuando tenemos en cuenta la cantidad de derivados financieros que se han vendido, pero estos derivados financieros son de una mayor cantidad a las acciones que tienen que servir de contrapartida para cerrar las operaciones. Los derivados son apalancamiento. Y el apalancamiento, en este caso, es como si vendiésemos mil boletos para un concierto, para un sitio que solamente tiene capacidad para 200 personas, la mayoría de las personas se tendrían que quedar por fuera. Esto es lo que ha ocurrido. Y por esto, tantos hedge funds y tantos short sellers, en este momento no saben o no tienen una manera real, física, práctica, para cerrar sus cortos. Y esto provoca que no haya manera de que el precio pare de subir, porque necesitan comprar todo lo que se les atraviese. Lo más importante a tener en cuenta, es muy probable, no estoy completamente seguro, pero es muy probable que los calls, por ejemplo, asociados a las acciones de GameStop, asociados a estas operaciones cortas, que el vencimiento de este viernes 29 de enero, sea el último vencimiento importante. Si esto es así, es muy probable que inmediatamente se cierren los cortos más importantes, las cantidades más relevantes, inmediatamente el precio de las acciones de GameStop, pasen de oscilar a un precio, al que están ahora, más o menos de 300 dólares en el pre-market, estoy grabando esto el jueves 28 de enero, pasen de oscilar a un promedio de 300 dólares y caigan hasta su valor real, hasta su valor intrínseco, que desde mi punto de vista es algo entre 20 dólares y 5 dólares. Será una caída épica. Veremos algo histórico y debemos estar atentos, pero sobre todo, debemos saber que esto sube porque estamos en cierre de cortos, son operaciones de compras forzosas. Cuando esta situación finalice, la acción caerá como un cuchillo cayendo de punta. Será imposible cogerlo en la caída y si tú estás largo porque está subiendo, debes saber que por las mismas razones que algo sube, cuando estas razones desaparecen, ese algo caerá y caerá de manera épica. Recuerda que si este tipo de videos son de valor para ti, dejarnos un pulgar arriba, eso es feedback para nosotros. Recuerda también compartirlo en tus redes sociales si crees que otras personas pueden aprender con él y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Pero también te sugiero activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo un link con los detalles, lo solicitas y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.